Quiero desearle que en esta nueva etapa de su vida, mis mejores y nuestros mejores deseos para ustedes, que se amen más y más todos los días, como decía mi papá, porque la vida es solo un sueño y nada más. Que Jesús les enseñe en su vida matrimonial amarse y así como se han amado en este tiempo de noviazgo, así pues con esa misma fuerza lo sigan haciendo para que nada los pueda separar de ese amor que hoy junto a este altar del Señor se van a jurar mutuamente. ¡Adiós! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.